Muy buenos días con todos, mi nombre es Karen Galindo y el día de hoy estamos aquí en Magdalena, en la avenida Juan de Aliaga, justo frente a nuestro proyecto Aliaga 435. Vamos a conocer un poco más acerca del avance de obra del mes de febrero. Aliaga 435 contará con 22 pisos más azotea y 5 niveles de sótanos para estacionamientos. El casco estructural, es decir, las columnas, así como también las paredes y muros de ladrillos, se encuentran terminados ya al 100%. En cuanto a acabados, muebles y clóset, nos encontramos ya en el piso 12. Somos Inven Inmobiliaria y aquí en Magdalena estamos construyendo tu nueva historia. ¡Suscríbete al canal!